Hola amigos, les voy a enseñar como cambiar el idioma de tu tablet Esta es una MaxiMedia 8GB Primero que todo, vamos a las configuraciones, en este caso Settings Buscamos donde diga Language Input O Lenguaje e Input Que es Lenguaje y Escritura Buscamos Lenguaje y buscamos nuestro idioma a preferencia Tenemos Ingles, Alemán, Mandarín, Filipino Y en este caso es Español Colocamos en Español Y salimos De este modo nuestro idioma ya ha sido cambiado Esto fue todo, un placer, espero les sirva Hasta la próxima